Me dice goodbye, le digo nena como tú ya no bailes Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Todo se complica y yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo pa' la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo pa' la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime qué caso, cuál es tu rechazo Y ahora si te das la vuelta sin siquiera hablarme es el final Pero quiere conocer para convencer a usted Si yo quería hablarme, señalarle Conocerme bien, yo quería decirle que me encanta Se complica y yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo pa' la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo pa' la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar Pero a tu casa me llevo tiempo atrás de mía Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo lo único que quiero es bailar Me gusta dar la vuelta y te vas a ver y digo Hola, ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Tío, suena la música y lo que yo quiero Bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Cómo se complica yo no entiendo por qué Está piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo pa' la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo pa' la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa Que se hace la difícil y ella Conmigo ya no quiere bailar He hecho de todo pero de verdad lo sé Conmigo ya no quiere bailar Hey, Joey Monta Pretty Back to the roots Conmigo ya no quiere bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!